buenos días amigos de nuestro canal de reparaciones y construcciones campos aquí estamos en este nuevo proyecto que consiste de que vamos a eliminar esta puerta y se va a correr para el lado izquierdo vamos a tener que remover este candil y también se va a remover más o menos como unas 10 pulgadas hacia el lado izquierdo y la puerta se va a quitar y se va a hacer una ventana este es el proyecto que se va a hacer en el lado de enfrente de este domicilio en la parte de atrás vamos a ver qué se va a hacer esta puerta es la que se va a poner en la parte de atrás esta es la puerta que también se va a remover y es la que se va a quitar para poner la puerta que les acabo de enseñar en este momento esta ventana también se va a modificar se le va a echar un poco de enjarre y esta que está al lado izquierdo también se va a terminar de enjarrar y vamos a dejar la terminación como pueden ver como el resto de la pared enjarradas háblenos para cualquier proyecto de remodelación construcción agregados pisos dragway hacemos cocinas integrales también hacemos agregados palapas techos quitamos toilet quitamos tinas hacemos remodelaciones de baño también le quitamos sépticas trampas de grasa trabajos de alambrar a cuartos alambrar panales quitamos medidores cajas de breaker limpiamos cortos reparamos fugas de agua fugas de gas etcétera vea nuestros vídeos en reparaciones y construcciones campos denle like a nuestros vídeos suscríbase a nuestro canal de youtube y compartan 4 80 16 25 mi número de teléfono para cualquier información para cualquier presupuesto sin compromiso tiene un presupuesto por escrito nosotros se lo mejoramos llámenos 4 80 16 25 mi nombre es andrés campos y hacemos trabajos 100% garantizados gracias